Y ahora corregió, hoy es noche de jueves, me había equivocado, resulta que había un matrimonio que tenía un loro, un loro que solamente decía una palabra, solamente decía, sabía decir quién es, quién es, quién es, no sabía decir otra cosa, en eso el matrimonio se va de la casa, ¿por qué? Porque tiene que ir al supermercado, el señor y la señora se van y dejan al loro solo en la casa, pará, y claro, en eso se ve el matrimonio, tardan como dos horas, golpean la puerta, queda el loro solo, ¿quién es? dice el loro, y de afuera, el plomero, de vuelta, ¿quién es? el plomero, ¿quién es? el plomero, ¿quién es? el plomero, y bueno, en eso de los nervios, el plomero cae desmayado en la puerta de la casa, pasa un vecino, pará, pasa un vecino, y lo vea el plomero desmayado, y el vecino dice, ¿y este quién es? y el loro dice, el plomero, ¡ah! ¡Yo, yo, yo, yo!